¡Arriba los brazos! Porque yo la quiero A todas Solo las señoras Por todo mi ser ¡Oh! ¡Y! ¡Ah! ¡Para que siga bailando! ¡Para que siga gozando! ¡Arriba los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Aquí está el príncipe de la barba! ¡Migalito Sanas! ¡Oye chiquita! ¡Ahorita! Me estoy llorando ¡Pap! 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 Me estoy siguiendo ¡Venga! 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 Porque te quiero ¡Porque te amo! Porque te amo ¡Y tú lo sabes! ¡Y tú lo sabes! ¡Tú eres mi vida! ¡Sígue! 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 ¡Sigue! 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 ¡Tú eres mi cielo! ¡Eres todo! ¡Todo chiquita! ¡Tú eres el aire! ¡Papa ahí! ¡Venga tu resfriendo! La familia Sancos Díaz Güemala ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Bonita! 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 Preciosa Solo tiene 17 años ¿Cómo te quiero mi amor? ¡Vamos, millón y cruzadas! Chiquilla Bonita Chiquita, chiquita Bonita, bonita Preciosa Chiquita Nunca te olvides de mí Si estoy llorando Si estoy toqueando mi amor Es porque te quiero Es porque te amo mi amor Y no puedo olvidarte ¿Y sabes qué? Pasarán los días Pasarán los meses Y los años Y los años también Y si yo vuelvo primero Allá te estoy Y si algún día vuelvo a nacer Más la vida Y las manos arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Vuelta 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 Oye, flaquilla ¡Hallamos! Estoy llorando ¿Qué estoy hierro? Te estoy subiendo Oiga, oiga, oiga Oiga Porque te quiero Porque te amo Porque te amo Tú eres mi vida Sigue, 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 sigue Tú eres mi cielo Pa' acá, pa' allá, allá, pa' Tú eres el aire Que me respiro Chiquita Chiquita Bonita Bonita Preciosa Preciosa Yo por te quiero un galón Chiquita Bonita Preciosa Chiquita Bonita Nunca te olvides de mí Y tú te dispones con la mamá y se rica Y tú te dispones con la mamá y se rica Huepa, huepa, huepa Vamos ahora Vamos, papá Hey Hey, 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 hey Una golpecita y otra vuelta, Una vuertecita y otra cuantecita ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Por tu locita me acabó mi amor Por tu locita me pide volver Y he lanzado por siempre tu amor Por tu locita me llame una más Por tu locita me ha explotado mi amor Por tu locita me pide volver Y he lanzado por siempre tu amor Por tu locita me llame una más Por tu locita me pide volver Y te imaginas volver conmigo Antes de la mismísima Cantina me ha recorregado Y de nada Y si te pensabas Que toda la vida te va a quedar Por tu locita me pide ¡Zapatea! 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 ¡Mis amigas! ¡Vamos! ¡Y esa locación! ¡Ven! ¡Kerú bulunación! ¡Para Santos! Viva Fuerte, la familia Santos Viva Fuerte Para Nayeli, Jimena, Lili, la gente de Chimote También para López Nostrosa, para Guilherme Vamos a Maraz, Chacu, Félix, Rubí, Rosa y Viña ¡Vamos a Maraz! ¡Vamos ahora! ¡Esa vuelticita, esa vuelticita! ¡Esa vuelticita, esa vuelticita! ¡Esa vuelticita, esa vuelticita! ¡Vamos ahora! ¡Vamos Miguel, que siga la carana! Seguir la palma arriba, eh, seguir la palma arriba, eh, seguir la palma arriba, arriba, arriba Mañana, mañana cuando me bailas, llorarás chiquito, llorarás Pasando tanto peleje, si me has querido sufrirás, llorarás Si me has querido, se sufrirás si me has amado El pañán será mi pueblo, mi casa, mi nicho de tres hijos El nicho será mi casa, mañana cuando me bailas Mañana cuando me bailas, oiga, 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 oiga Ya sabrás donde me encuentro Vamos para mí Para mí, para mí, para mí, para mí, mañana cuando me bailas Ya sabrás, si me has querido, se sufrirás Ya no volveré Tanto será de retentimiento, mujer Aquí lleve mil coronas de la hitupa Ya no me levantaré, chévere Y todo el mundo con las manos arriba ¡Ey! ¡La mano se ríe! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se ríe! ¡Ey! ¡Ah! ¡La mano se ríe! ¡Arriba! 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 Oiga, oiga, oiga Oiga, 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 oiga Vas a andar junto a mi compañera El pañán segundo me baila Oiga, 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 oiga Ya sabrás donde me encuentro El pañán será mi pueblo Mi casa, mi nicho El dicho será tu día Mañana cuando no lo haya miedo Mañana cuando me vaya Me sobran hasta que me encuentro Me voy a ir, me voy a ir Lejos de este pueblo, me voy a ir Si es que estoy vivo, regresaré Si es que me muero, ya no será Me voy a ir, me voy a ir Lejos de este pueblo, me voy a ir Si es que estoy vivo, regresaré Si es que me muero, ya no será Eso, eso, eso Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Es que estoy vivo, es que estoy vivo Y la mano se ríe 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 Oh Vamos señorito Sigue ahora bailando Sigue ahora gozando Solo,单ulo Y este mundo se acaba Y este mundo y te lo llegaras Sigue, sigue Vamos, ahora vamos Ahora, vamos Esto es lo que querés Oye tú, venga a bailar, venga a enseñar, venga a gozar Y este ritmo es sensacional, así se baila, así se nosa Bien pasada, y la animación, venga a bailar Ahora, los sombritos, los sombritos, la cabecita, la cabecita, los ojitos, los ojitos, los ojitos Gózate, 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 gózate de vuentecita, 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 vuentecita Otra y otra más, otra y otra más, otra y otra más Vamos Miguel, sigue, sigue, vamos ahora Que sigue la cadena, que siga, que síganos, no paramos Hasta que se termina la fiesta Sobre esa pierna, desvalosa, no te pongas a fumar Y yo quiero quitarme todos, a ver, todo para mí cantar Sobre esa pierna, desvalosa, no te pongas a fumar Ay, 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 ay Porque esa pierna, desvalosa, no te daña traicionada No te pongas a fumar No te pongas a fumar Porque esa pierna, desvalosa, no te pongas a fumar Cuando me canto, a tus laditos, a tus labios, quiero gozar Solo de tus labios, mujer Cuando me canto, a tus laditos, a tus labios, quiero gozar De los puños y de nadie más Eres diciendo tu alegría Con el amor y el amor Eres solo para mí Eres diciendo tu alegría Con el amor y el amor Vamos, Erizo Máñez Sonrisa, quédate, balusa Porque te pongas a jugar, chaval Porque te llaman y bien No te vayas de este mar Por eso, cuídete de las negras manchas Y de las negras De solista me cuido, chaval Porque Esas son chavales, chaval Escucha Escucha Y no te hagas hacerla ¡Tengo mi viejo! Hay palorinas de mi sabor Entonces, tú y cuando ¡Wapa, wapa, wapa! Hay palorinas de mi sabor Tú serás tu único amor ¡Una más! De todas las negras, mamá bonita Y sola te amaré ¡A ti, mi vida! De todas las negras, preciosa Y sola te amaré Ahora ¡Vamos, Miguel! Vamos, Miguel Eso te digo, cantando Tú recordarás La, 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 la Verás, queridés Dos minas, filas Un par da ¡Otra vez! ¡Ey! 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 ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Pueden abrirse aquí todos los chavales! ¡Un aviso! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! Para que nunca te olvides Para la gente de Paralí Residente 108 Zaira Castro Ténis Villarreal Los amigos de Manuel Carlos Luz Ramírez Pampa de ánimas Y la gente de 8, 8, 8 Móvete 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 Bien zapateadito Bien zapateadito De cumbita a la cumbita ¡Ay no más!